Mira, no tengo donde ir, tengo que estar acá con los chicos, viste, y quiero que me den algo, una solución, alguna pieza que me presten para alquilar, viste, porque ya no puedo vivir más así. Acá está muy frío para las criaturas y lo único que me dan ahora es la comida, el comedor, no tengo la ayuda de nadie. Todos saben, obvio que estoy acá. Las veces que he ido al centro comunitario nunca me dan nada, siempre un no, o venir la otra semana, viste, pero no puedo vivir así. Sí, los chicos tienen que estar comiendo ahí sentados, no tengo mesa, no tengo silla, no tengo nada, así que... Quiero que me ayuden, me den una solución, que sea algo para alquilar, que me ayuden para alquilar. Nada más, lo único que pido, o una sola pieza para los chicos, para mí los chicos, nada más. Y ya no puedo vivir así, ya no. Silvana, ¿hace cuánto estás acá? Ya hace dos meses y veinte días, más o menos, ya que estoy acá. ¿No tuviste ninguna posibilidad de ir a otro lugar? No, no, me fui a otro lugar, me fui a Rosario donde está mi familia, pero me volví porque allá no me gustó, tío, la verdad no me gustó y me volví para acá de vuelta. Así que lo único que quiero es que me den algo. ¿Los chicos qué edad tienen, Silvana? Tiene, perdón, Dayana de cuatro años y Kevin de ocho años. En el caso de Kevin, ¿va a la escuela? Él va a la escuela a la tarde, pero si a la nena ya no la voy a mandar al jardín porque va a la mañana y está muy frío para mandar a la mañana, más ahora que si viene el frío. Lógicamente acá no tienen ningún tipo de servicio, es decir, agua, ni baño, ni... Agua lo da la señora a la vecina que al lado y lo da la luz a ella, que el hombre se hizo cargo, pero... Y después otra cosa, no tengo baño, no tengo nada. Y además se llueve todo, es un lugar que... Lleve todo, las veces que... No, acá se llueve todo, se me arruina, la cama se me mojó, la mesita, el roperito, todo se me ha mojado. Cuando venga el frío ni hablar, ¿no? Sí, ni hablar, por supuesto, si por eso, antes que se venga el frío quiero que me den algo. Algo que sea una pieza, lo único que pido es que me ayuden para una pieza o me ayuden para alquilar al intendente, en que sea. Sí, un lugar de himno, aunque sea para tus hijos. Sí, sí, que tengan, me conformo con una pieza y un baño, viste, nada más. El intendente sabe que yo ya estoy acá. Yo vivía en una casa, que me prestó una mujer una casa, y así que un día para otro me dijo que me fuera y me fui. Y igual la dueña del colectivo me prestó el colectivo para que viniera, porque andaba en la calle con los chicos. Y sí o sí me tuve que venir para acá, viste, porque... O sea que estabas en la calle. Estaba en la calle con las criaturas. Así que... No, quiero una solución, nada más, que me den y... Más por las criaturas, viste. Nada más, pero... No puedo vivir más así, me vuelvo loca y no... Ya no, no puedo vivir más así.